¿Qué bueno que continúa con nosotros en Reporte Internacional? En más noticias hay un optimismo entre inmigrantes por la reforma de Barack Obama. Nunca perdieron la esperanza de regularizar su situación. Ahora esperan que las medidas migratorias del presidente de los Estados Unidos les permitan acabar con años en las sombras, viviendo con el miedo de ser deportados. Berta Sanles ha vivido durante 14 años con miedo a ser deportada. Desde que llegó de Nicaragua a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Pero ahora todo parece que va a cambiar. Estoy entusiasmadísima, estoy feliz, ansiosa, porque quiero saber hasta dónde va a abarcar esa protección. Porque pienso en las personas que también están detrás de mí esperando. Sanles asegura que lloró de la emoción cuando se enteró que el presidente Barack Obama anunciaría este jueves los decretos para aliviar la situación de indocumentados como ella. Y así fue. Obama prometió un sistema más justo para que millones de inmigrantes puedan resolver su situación sin tener miedo a la deportación. Todo un alivio para Sanles. Mi hija, la pequeña de nueve años, ella es muy sentimental. Todos los días dice, mamá, si migración te agarra, te van a deportar y te van a separar de mí. Ella es consciente de que los decretos de Obama significarán una ayuda transitoria. Por eso cree que la verdadera solución tiene que ser una ley de reforma migratoria que apruebe el Congreso estadounidense. Reforma migratoria tiene que seguir siendo el centro de todo. El presidente ya dijo que si ellos le ponen un proyecto de ley permanente de reforma migratoria, él aboliría esto. Pero ya entrarían los 11 o 12 millones que están actualmente en el país. Y mientras espera que llegue el día en que pueda regularizar su situación y la de su familia, Sanles no pierde la esperanza de cumplir su sueño, poder comprarse una casa en Estados Unidos.